Ese tonito, Álex, con el levante es mejorable, ¿eh? No, yo, todo lo contrario. No, no, el tonito que ya se emplea con el levante. Yo quiero que se salve el levante, ¿eh? Le tengo mucho cariño. Atención a la noticia que nos aporta Darío Montero sobre Dembélé. Dembélé y su continuidad. Atención, ¿eh? A la exclusiva de Darío. Ahí está. Dembélé. El entorno más próximo de Ousmane Dembélé y de su agente, Mousa Sisokou, nos cuenta que el jugador, Dembélé, está muy contento con el trabajo que está realizando Chay Bernández y su staff. Nos dicen, además, que Dembélé ya ha pasado página de todo aquello que pasó con el club en ese turbulento mercado de invierno. Él también cree que se ha pasado página en cuanto a las lesiones. Ha olvidado por completo ese miedo a recaer, ese miedo a lesionarse. Y él cree, Dembélé, que eso es consecuencia del trabajo en la parcela física de Xavi y su staff. Ha sentado muy bien esas palabras de Rafa y usted, tendiendo la mano a una nueva negociación. De momento, nos dice su entorno, que no hay una oferta en firme, pero que están dispuestos a levantar el teléfono y volver a hablar con el club, volver a sentarse para negociar un nuevo contrato para Ousmane Dembélé. Dembélé quiere quedarse, quiere seguir en el Barça e incluso nos dicen que aceptaría una oferta si estuviera dentro de mercado, incluso inferior a la que le pudiera hacer cualquier club. No tiene absolutamente nada firmado con ningún club, ni con el PSG, ni con nadie. Y Dembélé, ahora mismo, Dembélé cree que puede ser el líder del proyecto de Xavi Hernández. Betón, tú sabes bastante de esto. ¿Te parece creíble que no tenga nada firmado o apalabrado? Bueno, apalabrado, digo firmado, con nadie, ¿qué estamos? ¿A? ¿20 y pico? 23 de marzo. 24 de marzo, sí. ¿Lo crees? Yo creo que hay más posibilidades de que esté firmado a lo contrario. Pero, si se ha reservado esa posibilidad que a veces se hace de ratificar el acuerdo en el mes de abril, por ejemplo, que se llega a un acuerdo previo y se necesita una ratificación, eso te impide firmar por cualquier otro club. Pero, en el mes de abril,